Los sectores sociales de Bolivia, en estos momentos en todo Bolivia, se están levantando contra el gobierno. Hoy, cientos se están llegando a realizar vigilia en las puertas del Tribunal Electoral para exigir respeto al Congreso del MAS y PSP. Hoy están cuestionando al presidente Luis Arce Catacora. Ya nosotros le decíamos, y siempre lo hemos dicho, le hemos dicho al gobierno que tiene que actuar de acuerdo a ley. Porque el pueblo, cualquier momento el pueblo se levanta, y cuando el pueblo boliviano se levanta, nadie lo para, por si en caso. Entonces aquí hoy están denunciando intromisión por parte del gobierno. Han dicho que mañana se van a tomar acciones. La verdad que aquí es temeraria la actitud del Tribunal Supremo Electoral. La verdad que el Tribunal Supremo Electoral está provocando al pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes como se viene dando estas protestas a estas horas de la noche. No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, tribunal vendido, 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 carajo. Lucho, traidor, el pueblo está imputado 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 Lucho, cuidado Octubre no ha acabado Lucho, cuidado Octubre no ha acabado Lucho, cuidado Reiteramos con pancartas que hacen referencia a la situación política Indicando que el Congreso del MAS y PSP se respita El Congreso del MAS y PSP del aucaeño fue legal y legítimo Y de esta manera están haciendo conocer su punto de vista Reitero, los ciudadanos que se han dado cita en esta ocasión En la puerta del tribunal electoral Así es, nosotros el día de hoy nos encontramos en las calles Primeramente con este pronunciamiento pacífico Pero después de los empleados que vayan a convocarnos Nuestras autoridades políticas orgánicas Vamos a radicalizar las medidas Y exigimos el respeto al Congreso Pedimos el respeto a nuestro líder único Es como decir que el Papa no es católico Nuestro hermano Evo es fundador del MAS Y vamos a luchar en las calles si es necesario Hasta sacar al lucho del gobierno Y que respete el movimiento al socialismo Como profesional está bien presente en esta vigilia Acá en el órgano electoral Así es, hermano, muy buena noche Y a toda la militancia y a todo el país Realmente decepcionados Porque nosotros dimos nuestro voto de apoyo para este gobierno Y hoy en día vemos que está yendo en contra de las organizaciones sociales Y de un líder legítimo De las organizaciones legítimas No puede ser que apoyado con la OEP Que nos hayan anulado el Congreso Eso no es legítimo Realmente no vamos a permitir Porque el pueblo está unido El pueblo está unido Entonces vamos a llamar a la unidad Pero siempre con el respeto a las organizaciones sociales De esta manera se hace conocer El reclamo en Cochabamba Se va a llamar a empleados a reuniones de emergencia Para tomar acciones y medidas De hecho, frente a esta nueva amenaza a la democracia y al MAS y PCP Para todo el país a través de las redes sociales Así es Nosotros el día de hoy nos encontramos en las calles Primeramente con este pronunciamiento pacífico Pero después de los empleados que vayan a convocarnos Nuestras autoridades políticas orgánicas Vamos a radicalizar las medidas Y exigimos el respeto al Congreso Pedimos el respeto a nuestro líder único Es como decir que el Papa no es católico Nuestro hermano Evo es fundador del MAS Y vamos a luchar en las calles si es necesario Hasta sacar al lucho del gobierno Y que respete el movimiento socialismo Profesionales también presentes en esta vigilia ¿Qué es el órgano electoral? Así es, hermano Muy buena noche Y a toda la militancia Y a todo el país Realmente decepcionados Porque nosotros dimos nuestro voto de apoyo Para este gobierno Y hoy en día vemos que está yendo en contra De las organizaciones sociales Y de un líder legítimo De las organizaciones legítimas No puede ser que apoyado con la OEP Que nos hayan anulado el Congreso Eso no es legítimo Realmente no vamos a permitir Porque el pueblo está unido El pueblo está unido Entonces vamos a llamar a la unidad Pero siempre con el respeto A las organizaciones sociales Y de esta manera se hace conocer El reclamo en Cochabamba Se va a llamar a ampliados A reuniones de emergencia Para tomar acciones y medidas De hecho frente a esta nueva amenaza A la democracia Y al MAS y PCP Para todo el país A través de las redes sociales ¡Está sólo carajo! ¡Éh! ¡Éh! ¡Está sólo carajo! ¡Éh! Gracias por ver el video.